Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este segundo video tutorial del curso de construcción de repositorios y administradores de repositorios con JIT, enfocado específicamente en la construcción de documentos con LATEC. Hoy vamos a recordar primero qué significa un repositorio con JIT, que es básicamente un directorio especial en donde a través de una línea de tiempo muy bien organizada vamos a administrar las diferentes versiones, borradores y cambios que hemos hecho en nuestros documentos LATEC para que podamos nosotros recurrir a ver esas versiones o esos cambios de una forma muy eficiente y sin pérdida de información. Aquí lo clave es que cuando trabajamos con repositorios no corremos el riesgo de perder información en el proceso de hacer borradores o cambios. Para esto entonces vamos a empezar recorriendo y conociendo algunos comandos de la terminal Bash, los comandos básicos con los que construimos un repositorio utilizando JIT y cómo es que se ve el flujo de trabajo o el modelo de tres estados dentro de un repositorio. JIT. Dos herramientas esenciales que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso es un editor de texto que yo les recomiendo mucho que se llama Atom. Es un editor de texto software libre, multiplataforma y que vamos a utilizar en algún momento en un estado más avanzado de este curso. Obviamente esto adicional a nuestro editor de LATEC y nuestra distribución de LATEC que tengamos disponible para poder trabajar con nuestros archivos y nuestros proyectos LATEC. Y obviamente necesitamos contar con una instalación de JIT que si se trata de una distribución new con Linux seguramente que ya la tienen disponible pero que si se trata de un sistema Windows o Mac van a tener que descargar el instalador y ejecutarlo para poder disponer de JIT y del emulador de terminal necesario para correr todos los comandos que vamos a aprender a lo largo de este curso. Pues bien, vamos a empezar entonces mencionando que algunos comandos básicos de la terminal, del emulador de terminal BASH. Yo aquí les voy a mostrar en la parte izquierda de la pantalla ven mi emulador de terminal, en la parte derecha ven mi administrador de archivos para que podamos ver la equivalencia de los diferentes comandos que voy a ir ejecutando. Primer paso, primer paso, ¿qué necesitamos para construir un repositorio en el que vamos a administrar nuestros documentos LATEC? Primer paso, construir un directorio en el que vamos a tener nuestro repositorio, o sea, ese directorio se va a convertir en nuestro repositorio y además va a almacenar todos los documentos de nuestro proyecto LATEC. ¿Cómo construyo nuestro directorio? Con el comando desde BASH, con el comando make directory y el nombre del directorio. Yo le voy a colocar a ese tesis. Vamos a hacer nuestra tesis con LATEC. Fíjense que en el administrador de archivos ha aparecido este nuevo directorio que se llama tesis. Voy a ir dentro de ese directorio. Para eso utilizo el comando change directory y el nombre del directorio al que quiero dirigirme. Eso es equivalente a hacer doble clic sobre nuestro icono de directorio en el administrador de archivos. Una vez estoy allí, voy a verificar, obviamente va a ser así, pero voy a verificar que el directorio esté vacío dando el comando list, que es el comando ls. Eso me va a verificar que el directorio esté vacío porque lo primero que necesito es crear el repositorio. Antes de crear los archivos de mi proyecto LATEC, lo primero que necesito es crear el repositorio. Para eso utilizo el comando git init. Al utilizar el comando git init, fíjense que me dice que se ha inicializado el repositorio. En el directorio tesis debe aparecer un subdirectorio que es .git. ¿Cuál es la característica de ese subdirectorio .git? Fíjense que en el administrador de archivos no se ve nada. Si yo le doy ls para que me liste el contenido del directorio tesis, no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque ese directorio .git es un directorio oculto. Si lo quiero ver en la terminal de bash, utilizo el comando ls-a y me aparecen tres directorios, directorio .git, pero el importante aquí es el directorio .git. Que si lo quiero ver en el administrador de archivos, tengo que habilitar la opción mostrar archivos ocultos. Cuando yo le digo listeme el contenido del directorio .git, miren que me aparece una lista de directorios y archivos que están dentro del directorio .git. Cuando yo entro con doble clic en el administrador de archivos veo esto. Importante, muy importante, remarque en este punto del video, el contenido del directorio .git no se debe alterar. No debemos borrar nada ni agregar nada manualmente. Por eso es un directorio oculto, para que no corramos el riesgo de meternos a ese directorio y alterar su contenido. Porque en ese caso dañamos el repositorio. Entonces, mantener la opción mostrar archivos ocultos de su administrador de archivos, deshabilitada para que no corramos ese riesgo. Una vez estemos ya, hayamos creado nuestro repositorio, recomendación. A continuación, identificarnos, que el repositorio sepa qué usuario es el que le está hablando. Para eso ejecutamos dos comandos importantes. git config, dash dash, global, user dot name, y entre doble comilla el nombre del usuario con el que me voy a identificar. Para mi caso, correcto. Y git config, dash dash, global, user dot email, y en doble comillado, el correo electrónico que voy a utilizar para configurarme, para identificarme. Correcto. Si quiero verificar que los datos de identificación han sido correctos, utilizo el comando git config, dash dash list. Y con eso entonces me aparece user dot email, user dot name, y deben corresponder con lo que he introducido. Muy bien. Una vez he creado el repositorio, ahora sí ya puedo dirigirme a mi editor de texto LaTeX. A ver, por aquí. Aquí ya tengo un documento listo. Entonces, en ese editor lo voy a guardar. ¿En dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en el directorio tesis, que es donde he creado el repositorio. Entonces, fíjense que cuando guardo ese documento, me aparece en el directorio tesis, me aparece el archivo tesis.tech, y si voy al emulador de terminal y le digo ls-a para ver, tengo el repositorio, que es el directorio .git, y tengo el archivo tesis.tech, que es donde voy a desarrollar mi proyecto LaTeX. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo es que todo lo que he trabajado, lo tengo en lo que en lenguaje JIT se denomina el working directory. Por eso ese directorio de trabajo es donde yo desarrollo todo el proyecto. Pero ojo con esto. JIT, en el flujo de trabajo, tiene tres estados. Por eso se llama el modelo de tres estados. El primer estado es el working directory, que es donde yo hago todos los cambios, modifico, agrego archivos, elimino archivos. El segundo estado es el stakingarea, que cuando el stakingarea es un espacio del repositorio, en donde yo realmente cojo lo que he trabajado en el working directory, lo llevo al stakingarea para decirle a JIT que lo que está allí ya está listo para ser capturado en el próximo snapshot y registrado en el repositorio. Es decir, lo que está en el working directory todavía no está en el repositorio. Para eso, para verificar eso, voy a utilizar el comando, a ver, me voy por acá. Voy a utilizar de la terminal bash el comando JIT status. Fíjense que cuando yo utilizo JIT status, lo que me dice es archivos sin seguimiento. Ese archivo sin seguimiento me indica que este archivo tesis.tech está puesto en el working directory, pero todavía no está registrado dentro del repositorio. ¿Cómo hago para que se registre dentro del repositorio? O sea, para llevarlo al stakingarea, para eso utilizo el comando JIT add y el nombre del archivo que estoy llevando al stakingarea. Cuando vuelvo a ejecutar JIT status, lo que obtengo es, aquí dice cambios a ser confirmados. Eso que indica que ya pasé mi archivo tesis.tech, ya lo pasé al stakingarea. ¿Correcto? Esos son cambios lógicos que pasan dentro del repositorio, porque si nos damos cuenta, no está pasando nada con ese archivo. Hasta ahora no ha habido ningún cambio, digamos, físico dentro de ese archivo. Entonces, una vez ya lo tengo dentro del stakingarea, lo que puedo hacer es pasar al local repository, que es el tercer estado de nuestro repositorio. El local repository es esa carpeta .JIT, que es la que captura los diferentes snapshots o capturas o registros del estado de nuestro proyecto o nuestro contenido. Entonces, una vez esté en el stakingarea, es cuando lo puedo registrar, cuando lo puedo capturar en el próximo snapshot. ¿Cómo hago un snapshot entonces de nuestro nuevo contenido? Para eso, desde la terminal de bash, utilizo el comando JIT commit, de aquí en adelante cuando digamos hacer commit, se refiere a este comando, menos m y voy a colocar dentro de doble comilla un mensaje que identifica el cambio que he hecho. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir agregado el archivo tesis.tech. Es importante ese mensaje porque ese mensaje es el que me va a indicar qué es lo que he modificado, cómo es que va la evolución de nuestros archivos. Entonces, aquí simplemente le voy a decir enter y me dice que ya el archivo ha quedado registrado dentro de nuestro repositorio. Para verificarlo, utilizo nuevamente el comando JIT status. Y lo que me dice es que estoy ubicado en la rama principal y no hay nada para llevar al repositorio porque ya lo pasé del working directory al stakingarea y ya está registrado dentro del repositorio. Para ver lo que ha sucedido, utilizo el comando JIT log y fíjense que dentro del comando JIT log, el commit que acabo de hacer, este commit que dice aquí, tiene un código que lo identifica, que es este código hexadecimal que aparece aquí. Y me dice que ya está registrado en la rama principal, me dice quién lo ha hecho y en qué fecha. Y aquí aparece el comentario con el que yo he hecho ese cambio, con el que he registrado en el directorio ese cambio. Entonces, bueno, ya tenemos los primeros pasos esenciales para poder ir construyendo nuestro repositorio e ir registrando los cambios que vayamos haciendo en nuestro archivo dentro de nuestro repositorio. Continuamos mañana con más comandos y más opciones para administrar nuestro repositorio con JIT. Hoy se fue a más de 7 minutos, pero están claros todos los comandos esenciales. Será necesario ver todos estos comandos básicos para poder desplazarnos y administrar nuestro repositorio. Como siempre, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, compartir los contenidos, dejar sus comentarios, preguntas si las tienen y obviamente darle clic en me gusta. Hasta la próxima.